El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar designó con cinco votos rector encargado a Jesús Valencia en reemplazo de Enrique Mesa Daza, a quien se le cumplió el período para el cual fue elegido. Mesa Daza había postulado su nombre para que lo dejaran encargado. Hubo además un tercer nombre, el de Leóncio Peralta, quien obtuvo cuatro votos de once que integran el Consejo Superior. Así las cosas a Jesús Valencia le tocará el proceso de elección del nuevo rector en propiedad que se cumplirá en los próximos días.